Hola, soy Daniela Tamayo y los invito para que me sigan en mis redes sociales como arroba danitamayon. Los invito también para que entren a la página de TV Novelas, miren el detrás de cámaras y voten por mí con el hashtag arroba la mejor cola de la TV Que no se pierdan estas fotos y detrás de cámaras de la mejor cola de la televisión colombiana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!